Atrincherados en los techos, con bombas caseras, piedras y palos, así recibieron los presuntos posesionarios de un inmueble en Ate, para evitar ser desalojados por la Policía Nacional. Un área que no corresponde a la señora que me ha hecho juicio, y lo peor que el juez Vizcarra Pacheco, corrupto, le ha sentenciado a favor de la señora, y todo eso me perjudica a mí. Este violento desalojo se produjo en la urbanización Bellavista, en Ate, donde viven cerca de 20 familias en un predio de 700 metros cuadrados. Sí, joven, sí, estamos perjudicados, no sé a dónde nos vamos a ir, a dónde nos vamos a ir, joven. Yo vivo con mis hijitos, hoy día no han ido mis hijitos de miedo al colegio, no han ido. La policía tuvo que utilizar bombas lacrimógenas para dispersar a la turba de personas que respondían quemando llantas y amenazando con hacer explotar balones con gas. Oponerme a todo, me voy a ir a todos, acá habrá muerte, no sé, ya se verá aquí quién es el responsable, porque debe haber una sentencia justa. A ellos se les sumó un grupo de matones que habrían sido contratados por las personas que buscaban evitar el desalojo por tercera vez en dicho inmueble. Este infortunado suceso dejó varios heridos, entre ellos dos periodistas, luego de que la policía cumpliera con un mandato del Poder Judicial que dictamina la entrega del terreno a su verdadera dueña. Me pertenece, me pertenece porque yo tengo acá viviendo 28 años, ya hay una ley donde dice que vivir acá más de 10 años, la misma Corte Suprema lo dice, ya uno es propietaria, ese es mi título. De momento la policía ha detenido dos personas implicadas en este ataque.